Bueno, buenos días a todos y a todas, quiero hoy presentarles la nueva estrategia de la IFLA para 2024-2029. Esta estrategia está pensada para fortalecer las bibliotecas y el sector bibliotecario. Se nos vienen cambios rápidos y desafíos digitales y globales. Estos principios claves de la estrategia tienen que ver con la adaptabilidad relevante y efectiva. ¿Por qué hablo de adaptabilidad? En el caso particular de nosotros, con la responsabilidad del Consejo Regional, cada región tiene su particularidad. Por eso es esencial la flexibilidad. Y estamos convencidos que es una herramienta poderosa para las bibliotecas de diferentes contextos y tamaños. Porque los problemas en todo el mundo son similares, nada más que los enfrentamos y los vamos solucionando de diferentes maneras. Son las bibliotecas hoy un faro pilar, fundamental para la educación, el acceso a la información, la inclusión, pero particularmente para la validación de la información. Somos hoy las bibliotecas, los lugares con mayor credibilidad en el mundo. Las prioridades universales que la estrategia establece son claras. Fortalecer la conexión entre pares, fomentar la promoción y la defensa de los intereses de las bibliotecas y garantizar que estemos creando capacidades sólidas para enfrentar los retos del futuro. También contamos con objetivos de corto plazo medibles y que nos permitan saber si es el camino correcto. También buscamos una gestión sostenible dentro de la Agenda 2030 y fundamentalmente alianzas internacionales que nos permitan acercarnos a instituciones que representan a diferentes países del mundo. Esta herramienta, esta estrategia es una herramienta viva. La dejamos en sus manos para que ustedes puedan adaptarla a cada una de las necesidades de sus países. Estoy convencido de que juntos podemos asegurarnos de que esta estrategia sea un vehículo para el cambio y para el futuro. Creo que el esfuerzo global continuo y el compromiso de los voluntarios de nuestra Federación será seguramente el éxito de esta estrategia. Les mando un fuerte abrazo. ¡Gracias!